La mesa sobre formulación magistral es servicio de formulación magistral en la oficina de farmacia. Ver que no solamente es una obligación sino también una oportunidad y es un poco el debate de toda farmacia tiene que dispensar fórmulas magistrales y esto lo tenemos que ver como una oportunidad de aumentar el potencial del farmacéutico y la visión de la sociedad que tiene de nosotros.